¿Qué tal queridos amigos? Otra edición más de Gancho y Cruz TV para seguir definiéndonos a la actividad profusa que se llevó a cabo este fin de semana, en especial hoy para comentar los muy buenos éxitos de Alan Castaño y Fabio Maidán en Estados Unidos que nos ayudan a sumar y seguir. Bien, le agradecemos por supuesto al Centro de Empilados de Comercio de Quilmes, a Cardoso, Galo, Grupo Ogaona, a Colchones y Somiers, El Bostezo, Florencio Gorela, Gimnasio, Zola Fitness, Soluciones IG, Servicio Técnico Electrodomésticos, Club Quilmes Oeste, Restaurante Nuevo Dardo, Fábrica de Pastas La Barca, Panadería y Confitería La Argentina, Joya Joaquín y Neumáticos Corrientes. Nos vamos a referir por supuesto al éxito del santafesino Fabio Maidana en Welter, el santafesino de Margarita, con su hermano, el chino Marcos, en el borde del ring, ahí a ver si va tomando ganas de volver a los cuadriláteros, con una buena llegada hacia su propio hermano, una muestra de apoyo, que venció por knockout técnico al final del sexto asalto al puertorriqueño Jorge Maizonell, que también venía con un muy buen récord de 13 triunfos, apenas una derrota, 12 de ellas por knockout, al final del sexto asalto no salió a combatir en el inicio del séptimo, el boricua porque sufrió una lesión en su hombro derecho. De todas maneras fue una tremenda batalla en la que TNT dio realmente el piné, como se dice, porque frente a un boxeador de roce ascendente como él, pudo bancarse un tremendo cruzado diestro a la mandíbula, que lo hizo sentir en el primer asalto y llevarlo contra las cuerdas. Además, él fue tomando en el primer asalto de estudio para ver qué trae su rival, pero se encontró con ese impacto que lo hizo decir, bueno, vamos a tener que poner otras cosas para poder llevarnos por delante. Luego, en el segundo, pudo ir, cambió de estrategia, fue hacia adelante, tenía un hilo de sangre en sus fosas nasales, y fue y le devolvió a su rival un 1-2 en la calle, un cruzado surdo, que lo hizo realmente trastabilidad de la pelea. En ese momento estaba en el lead de vuelta, no se sabía quién iba a ganar, le costaba a veces entrar en la mejor distancia de un boxeador que era más largo de brazos y no le permitía con su llaveo de izquierda poder entrar. Pero entre algunas dudas que volvió a tener en el tercero, digamos, se adelantó Maidana, pero ese jab de Maizonelli, el 1-2-3 en un momento, va a ser un reto de izquierda, con poquito, hubo poco que decir en el tercer capítulo, ese se lo lleva el boricua, pero a partir de ahí viene realmente el crecimiento de Maidana, se lo llevó por delante, tomó el centro del ring, no llaveando generalmente, pero trataba de meterse haciendo cintura y moviendo el torso de la cabeza, en la media y corta distancia, lo llegó a arrear y es más de una vez lo pudo hacer poniendo a la estabilidad, como una derecha neta en el cuarto, digamos, que le llegó al principio, en el arranque del capítulo, después ahí estuvo bien Maidana para tratar de evitar los golpes lineales de su rival, hizo en ese momento, empezó a hacer cintura y mover más las piernas, se notó más suelto, como al haber metido ese golpe neto al inicio del cuarto, le dio mayor soltura y confianza, esquivó los golpes, lo asechó y lo llevó sobre el rincón, y le metió varios cimpantos arriba y abajo, golpes curvos que llegaron al destino, de ahí en adelante fue con todo, no digo que lo barrió el rincón, Maizonet generalmente estuvo en pelea, pero ya la aceleración de Maidana, al ver que había empezado a sacar alguna teno ventaja, empezaba a ser dueño del ring, lo llevó a ganar también el quinto y el sexto asalto, moviendo más las piernas, amagando, y llegó con el quinto ya una derecha de partida tremenda también, y uno, dos arriba, y empezó con un gancho, empezó a meter también los ganchos ascendentes, diestro en todo caso, más un cruz de izquierda, solo el final del quinto, luego gol lo tuvo a punto Caramelo, y en el sexto, los tres cruzados de zurda, algunas izquierda abierta, algún que otro gancho de versiones, alguna réplica, pero ya no contestaba como tenía que contestar, y finalmente con esa lesión, aparentemente un ricto de dolor, el Maizonell no salió a combatir en el séptimo, abandonó el final del sexto. Ha sido un muy buen paso adelante de Fabián Maidana, el chico de Margarita, que con apenas 24 años, y solo un combate en la Argentina, que le ganó a Andrés Amarilla, sin dejar una muy buena actuación, allá en Rivadavia de Cochea, no nos gustó, después el resto ha peleado todos los Estados Unidos, ha ido creciendo en el nivel de oposición, en su momento con Peter Oluch, un probador también, pero le falta todavía otros rivales como Maizonell, realmente ahora puede ser un quiero en su carrera, no haber combatido bien contra Amarilla, y ahora tomar cartas en el asunto, y poder crecer frente a un oponente que se las traía, bien por Fabián Maidana, que está justamente creciendo en su buceo, ahora lo demostró, puede ser ese quiero en su carrera, dijo hasta su triunfo, esto significa todo para mí, tener el chino a mi lado, apoyando mi carrera, significó mucho conseguir una victoria en la televisión de Estados Unidos, en la misma ciudad en la que él venció a Drembrones, se ha convertido en una estrella, así que está bien Fabián Maidana, nos alegramos por él, nosotros lo teníamos 58-56 adelante, por esos cuatro rounds que ganó, y dos que había perdido y los enumeramos, pero está bien, tendría que pelear bastante, bastante más seguido, justamente eso es lo que a veces conspira, que pueda meterse en ritmo de pelea, había peleado en agosto, el año pasado, en abril, y ahora en julio, o sea prácticamente en un año, realizó tres combates, vamos a ver cuando hace el próximo, por otro lado tenemos a Alan Castaño, con 11 triunfos, sin empate ni derrota, que llegó a vencer por puntos, para nosotros 77-75, oficialmente, y para las tres tarjetas oficiales, 78-74, otro durísimo mexicano, Aaron García, que venía a ser vencido, justamente por su hermano Brian, en un peso mediano, así como dijimos que Maidana mejoró, por pelear en Wester, que tendría que ser su categoría, y no Super Wester, como ha combatido alguna vez, otra vez, decimos que, una excelente preparación, en cuanto a la aeróbica, de Alan Castaño, le permitió llegar al final, y ganar la pelea bien, pero como que se terminó agotando, en los dos últimos parciales, ¿no es cierto?, pese a que, el séptimo, el séptimo, octavo, los terminó ganando, pero, el ritmo del mexicano, un probador de fuste, complicó al chico de Isidro Casanova, que, a diferencia de, de Maidana, ha tenido rivales, con más experiencia, ¿no es cierto?, desde casi, casi desde que se inició, peleó con Rubén Maciel, acá en Argentina, con, este, Gastón Larrea, que venía invicto, con Néstor Facho, el uruguayo, con Oscar Faleares, con Esco Pérez, con Luis Moreno, de Morenense, Tom Howard, en Estados Unidos, ya, con 8-4-0, Christopher De Boyado, con 12-5-0, y ahora, con Néstor García, 15-5-1, vemos que la carrera, de Alan Castaño, va, increciendo, eh, tomando en cuenta, rivales de mayor fuste, que los de Maidana, que ahora empezó, con Amarilla, y con este último componente, de Estados Unidos, a, eh, mejorar respecto del nivel de, de oposición, ¿no es cierto?, pero tenemos, a un Alan Castaño, que, tuvo una convincente actuación, ¿no es cierto?, porque, eh, el Galgo, eh, para nosotros, terminó, terminó mejor, se llevó el primero al tercer, y el segmento final también, el séptimo, y, y el octavo, pero, este, cediendo el cuarto, el quinto, y el sexto, cuando sufrió, un ahogo, por justamente, la presión también, de un Aaron García, que lo exigió, y también, por el hecho de, para nosotros, pelear, un poco más pesado, eh, y tener, este, que, que, que lidiar con algún que otro kilo de más, para nosotros, estaría mucho más fino, mucho más, eh, rápido, veloz, y certero, para meter sus combinaciones de golpe, en los 69 kilos, lo mejor del segundo, el segundo, metió una derecha de partida, en este, una cedilla de impactos claros, y poderosos, tal cual, anunciamos en la edición de Gancho y Crosswell, metiendo también abajo, y a la cara, que pusieron en duda, la estabilidad de su, contingante, pero, el mexicano, tenía con que complicarlo, eh, sostener, este, el ritmo, bancarse, al refirme, como, como votó Buenazteca, en el centro, también, desemboló por primera vez, dentro de un áspero combate, de ida y vuelta, el jab zurdo, que no lo había, aplicado tanto, como para marcar, la, la distancia, y dejar a sacar un regol más corto, el jab zurdo de repetición, las piernas abriendo el ring, peleando contra golpes, tal cual es su mejor, eh, evansión, las derechas, como primera mano de partida, eh, siempre plantado en contra, de ahí, desde el cuarto en adelante, tomó esa posición, y, este, empezó a, eh, dar, no digo dar vuestra contida, sino a afirmar, su, su prevalencia, ¿no cierto?, del séptimo, este, y el octavo, por sobre todo, fue lineal, insistente, en su ofensiva, Aaron García, se fue al centro del ring, trató de no dar el paso, ya no dio más el paso atrás, llegó a prevalecer, desde el cuarto del centro, con una llegada, a los planos bajos, ese fue el tema, que se notaba bastante, bastante cansado en el rincón, allá por el final del quinto, pero, este, se había tomado el cerrón de respiro, para tratar de volver, y finalmente, desde el séptimo en adelante, llegó, este, el, realmente, el éxito de Alan Castaño, sin dejar ningún tipo de, de dudas, pero, con rival que, que sirve, ¿no cierto?, le ha metido, este, García, unos zápracas, y algunos ganchos de abajo, que, lo habían paralizado, de todas maneras, ese llave y las piernas, habiendo recuperado el aire, le sirvieron a Alan Castaño, que, si combate en Super Welter, y contra rivales, y exigentes, va a ir también mejorando, y afirmando su boxeo, que es, muy, muy bueno, a la sombra de su hermano Bryan, que es, otro, otro estilo, más, este, más de, de poder, este, más mediático, más, este, publicitario, ¿no cierto?, pero Alan Castaño, va a ir en su camino, y están haciendo un muy buen trabajo, este, en Marina del Rey, ahí con Marcelo Crudel también, en cuanto a, ponerlos, en forma, ¿no cierto?, ahora, insistimos, en Super Welter, le iría mejor a Alan Castaño, por supuesto, le vamos a agradecer al Centro Empleado de Comercio de Quilmes, Cardoso Hogar, Grupo Gaona, Colchones y Somiers, César Bostezo, Florencio Varela, Gimnasio Solos Fitness, Soluciones IG, Servicio Técnico de Electrodomésticos, Club Quilmes Oeste, Restaurar el Nuevo Dardo, Fábrica de Pastas La Barca, Panadería y Confetería La Argentina, Joya Joaquín y Gómería Corrientes, gracias queridos amigos, nos vemos mañana con otra edición de Gancho y Cross.